Las ferrerías, las mantillas, todo un mundo que también hay que conocerlo, porque no solamente el mundo cofrade es la Semana Santa, ese momento que vemos los pasos por nuestras calles de nuestra provincia, sino también el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de todo eso, porque para poder nosotros disfrutar, los ciudadanos de a pie, de esas maravillosas imágenes y de esos maravillosos cortejos, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás y yo creo que aquí se está resumiendo muy bien, muy bien, muy bien, pues todo ese trabajo. Es una salida y una gran apuesta, ¿no? El estar siempre ahí con la Semana Santa. Bueno, ante todo es un orgullo para nosotros, para la ciudad de Bujalán César, es un orgullo contar con esta Semana Santa que tenemos. Y además, aparte de un orgullo, también una responsabilidad grande, ¿no? Porque tenemos que dar respuesta a lo que se espera de nuestra Semana Santa. Desde luego, tanto las hermandades como las cofradías, la propia agrupación de hermandades y cofradías, pues va a contar siempre con todo el apoyo por nuestra parte, siempre y dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, puesto que entendemos que la Semana Santa no es solamente un acto religioso, sino es una muestra de nuestra tradición, de nuestra cultura y desde luego, pues como tal, nosotros no tenemos otra cosa que apoyarla. Desde luego, aquí se recoge una muestra, pues a nivel de enseres, de las cuardes, de las hermandades, de las cofradías, hay una muestra también del trabajo de los artesanos, hay una colaboración entre las cofradías y los artesanos. Por lo tanto, yo creo que todo al que le guste la Semana Santa, y yo creo que hasta al que no le gusta la Semana Santa, por la riqueza de la exposición y por todo lo que aquí hay expuesto, merece la pena visitar este primer salón cofrade de Bucalance. Así que estaremos encantados de recibirlo y bueno, y desearles que disfruten mucho. Incluso a otras empresas que se dedicaban al mundo cofrade. La agrupación de cofradías estaba totalmente abierta, dispuesta, que eso también es muy importante, y a mí me gustaría desde aquí también agradecer a la agrupación de hermandades de cofradías de Bucalance el apoyo, el trabajo que han hecho día a día, desde que decidimos dar este paso, como no también, a nuestro Imperio Romano, conocido por toda la provincia, y a la agrupación, a la banda de música de la Asociación Pedro la Virgen, que también ha trabajado con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que hoy estoy bastante emocionado, porque la cosa parecía que era complicada, y bueno, el esplendor creo que es magnífico. Bueno, yo creo que hablando de la comarca, de la provincia de Córdoba, es un orgullo hablar de ella, porque tenemos muchísima suerte de vivir en una tierra como es Córdoba, una tierra que vive su Semana Santa de una forma muy particular, y además una Semana Santa muy importante, que no solamente en la provincia, sino en los pueblos, no tiene menos importancia, porque además Córdoba ha mantenido las tradiciones que han hecho evolucionar la Semana Santa, entonces no queda simplemente la Semana Santa de Córdoba como una expresión cultural, sino también popular, porque se siguen manteniendo las tradiciones, los pregones, los encuentros, ciertas cosas que en otras provincias, como por ejemplo Sevilla, que posiblemente sea la cuna de los cofrades, pero han perdido lo que es el origen popular, y Córdoba ha servido luchar, y con ello Bujalance, por mantenerlo.